Música Hey queridos como estan? Yo soy Beto Pasillas Amigos, este es el primer video del 2018 Y tenemos algo muy serio de que platicar Ok, todo comenzó ayer por la mañana Y como siempre estaba en el sillón Sentado con mis pijamas Usando la computadora Ah no, 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 no Estaba acostado en el sillón ¿Así? Si, si, si Y pensé, debería publicarle algo a mis amigos de YouTube Así que escribí ¿Cuántos de ustedes se pusieron de propósito para este año Abrir un canal de YouTube y empezar a subir videos? Así que pasaron horas y horas Y cuando estaba por comer un delicioso salmón Pensé, ah, voy a leer lo que me escribieron mis amigos Y escuchen bien No podía creer lo que estaba leyendo Amigos, jamás en mi vida había escuchado tantas excusas Tantos peros Por favor, quiero que escuchen lo que pusieron todos ustedes Yo, pero no tengo lo necesario para hacer un canal Yo, pero no tengo cámara Yo, 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 pero no sé cómo editar O un tema de interés Yo, pero no sé ni editar mis fotos Yo, pero no tengo cámara A la voz Ok, por favor, tenemos que adelantar esto Porque ya no puedo con tantos peros Yo, pero no sé cómo editarlo si no tengo cámara Yo, pero no tengo que hablar para poder comprarme la cámara Yo, pero, tengo miedo de que todo me salga mal A mí me gustaría, pero la verdad es que no sé nada de edición Y ni siquiera tengo laptop así que para ir Yo, pero no tengo cámara Yo, pero es un poco complicado Yo también, pero no tengo necesario y además me da mucha pena Yo, pero necesito, ay, yo quiero editar mis videos Suyo, pero no tengo nada para comenzar Yo, pero no sé cómo editar Y mucho menos sé cómo grabar Pero no me voy a dar por vencida Y cumpliré todos mis sueños Eso, amigos Eso es la actitud que todos tienen que tener Sigan sus sueños, por el amor de Dios Yo, pero solo falta la cámara Yo, pero con la cámara y mi nuevo cel Y espero tener el apoyo de todos mis amigos Exacto Y todas las personas que yo quiero Exacto Yo, pero, no tengo cámara Pues, no lo sé No sé ni cómo empezar Tengo miedo de que todo salga mal Oye, otra vez cámara rápida Por el amor de Dios Ya no puedo con esto, hombre Amigos, lo único que necesitan ustedes para ser youtuber Sí, obviamente es una cámara Y algo para editar Pero, amigos Lo que ustedes realmente necesitan es Clickbait Amigos míos, así es Todos los youtubers que están teniendo millones de visitas Están usando clickbait Obviamente para hacer videos necesitas una cámara Pero estoy seguro que todos ustedes Están viendo este video O en una computadora O en un celular O en una tablet Y esas tres cosas, amigos Déjenme les digo que tiene una cámara Clickbait en español, amigos Es el ciberanzuelo Y esto básicamente es poner títulos Muy, muy, extremadamente Muy amarillistas en tus videos Y también poner fotos de miniatura Que llamen mucho la atención Para que todo el mundo le quiera picar A ver tu video Y así conseguir muchas visitas Sin importar si el video es real o es falso Hay muchos dios en YouTube Donde cuentan historias Que se llaman storytime Y ahí podemos ver muchos casos De clickbait Por ejemplo Tenemos a este youtuber Que fue al supermercado A grabar un video Muy bien, amigos Ahora sí vamos a empezar A hacer el caso del supermercado Queremos avisarles Que en 10 minutos Cerraremos la tienda Toma esa situación La situación exagera Y la cambia completamente Y graba este video Amigos no me van a creer Pero estuve toda la noche Encerrado en el supermercado Me iba a morir Casi no podía respirar No había comida No podía hacer nada Y así consigues 4 millones de visitas Ejemplo número 2 Tenemos a este youtuber Que está grabando un video De un día en su vida Muy bien Ahora sí Pues hay que ponernos Nuestras calcetas Para poder salir de la casa Solamente Hay una calceta Toma esa situación La exagera mil veces Y graba este video Amigos Estoy realmente muy asustado Pero solamente tengo una calceta Estoy completamente seguro Que hay fantasmas Y algo embrujó mi casa Y están desapareciendo Todas mis cosas Desapareció mi calcetín Y así amigos míos Se consiguen 7 millones de visitas Ok amigos Tengo el ejemplo perfecto De clickbait Tengo aquí esta liga Como pueden ver Que acaban de encontrar aquí Me la voy a poner en este dedo Y le voy a poner aquí Una censura A este dedo Y voy a decir que Ya me casé Amigos Todo lo que acabo de decir Es broma No hagan clickbait Olviden todo lo que les acabo de decir Fue realmente una broma Oigan Pero se acuerdan Cuando hace 3 años Salíamos ustedes Y yo a platicar en los parques Que tal Sigamos a un parque A platicar en este momento Muy bien amigos La verdad es que En donde vivo Casi no hay parques Pero encontré esto Que es como una calzada Por aquí pasan carros Y encontré esta banquita Así que hay que sentarnos aquí O no Mejor ahí Creo que ahora si aquí Está perfecto Oigan La verdad es que La razón por la que hice este video Es porque a mi Me encantan los nuevos comienzos Cuando empiezo un año Yo soy de que si Ahora si voy a hacer este año Todo lo que no hice el año pasado Y por así tengo oportunidad De hacer todo lo que quiero hacer Entonces yo muy emocionado Les pregunté Que quien de ustedes Tenía de propósito Ser youtuber Y cuando empecé a leer Todas las excusas Y todos los peros Que pusieron realmente Para mi fue como Wow No puedo creer Lo que estoy leyendo Pero también al mismo tiempo Si, si los entiendo Porque yo cuando En el 2010 Y es cuando dije Quiero ser youtuber Ponía mil trabas igual Porque según mi mente Necesitaba la mejor cámara Y la mejor computadora Y el mejor micrófono Y mejor todo Hasta que conocí a mi amigo Samuel Y decidimos hacer un canal Y en mi mundo lleno de peros Él me dijo esto Agárrate por favor Y gracias a que él En su mentalidad No pone peros Simplemente ve Que es lo que tiene por ahí Y con eso Hace que su idea Pueda ser real Pudimos hacer el canal Y gracias a eso El día de hoy Tengo el mejor trabajo Del mundo Y si Empezamos con una GoPro Que me prestó un amigo Y yo sé que una GoPro Es muy cara Pero déjenme les digo Que los celulares Ahorita Hasta el más chafa Que exista Tiene mejor calidad Que la GoPro 1 Con la cual empezamos A hacer videos En Bagre TV Entonces Amigos No tienen excusas Ay Pues bueno Solamente quiero decir Que cualquier propósito Que tengas para este año Échale muchas ganas No te preocupes Por lo que los demás Van a decir Porque hagas lo que hagas La gente va a criticar La gente va a decir Cosas negativas Me encantaría leer abajo Que propósito tienes Para este año Ya sea Hacer ejercicio Entrar a estudiar No sé Cualquier propósito Que tengas para este año Ahorrar A lo mejor Yo tengo ese propósito también Luego ya les contaré Mis propósitos Esqueme aquí abajo Que propósito tienes Y pues es todo Es un gran Gran día No sé si pueden ver Ahí el cielo azul Espero que les haya gustado Mucho este video Amigos Ya me voy Pero nos vemos muy pronto Y que tengan un gran año Y un gran fin de semana